Buenos días, estamos aquí ante los almendros que plantamos este invierno o así un poco grandes, ya vemos que ha pasado el corzo a rascarse el cuerno por aquí y hacer heridas es que ahora cualquier cosa que haces, la propia naturaleza te va en tu contra por cualquier cosa aquí abajo también, es que ahora el corzo me gusta rascarse y ha metido unos conmillos, habrá que poner otro protector porque esta variedad justo es la que me interesaba y aunque estuviera eso se ve claramente que ha sido como un conmillo o el cuerno del corzo antes, claro, estos animales estaban más en alta montaña y no se acercaban tanto aquí pero ahora en todas las alturas abajo un conejo, luego si lo riegas el jabalí también escarba por arriba el corzo que también hace su perjuicio y ahora casi que no se puede hacer nada aquí en el campo porque siempre hay un varaparo por algún lado antes estos animales estaban como en la alta montaña y no en las zonas de cultivo ahora tampoco se quiere buscar el equilibrio pero no el de antes sino el que ahora suponen que es necesario pero bueno, vemos aquí que que ahora tenía que hacer otras cosas pero me tendré que entretener un poco a poner un protector aquí superior y atarlo un poco y que no se entretenga con nosotros también al final hay que poner como una valla metálica veo la gente que suele poner pone un protector al principio temporal y por encima un trozo de alambre de gallinero porque al final un día uno o un día otro te quedas sin plantación y si lo has hecho más de forma manual pues has invertido a lo mejor más tiempo y luego claro, se va un poco a la corra bueno, hemos puesto aquí un poco más de protector por arriba pero ya vemos que además si se comiera las hojas pues se entiende pero aquí te está destrozando ya el árbol como para marcar el territorio pues el corzo hace eso luego se recupera esto pero claro, es un punto de entrada de enfermedades luego ¿qué pasa? que como por aquí no hay brotes hay que dejar siempre algunas ramas así que molesten vemos este caso el otro aquí aquí pues ya hay más ramilletes por abajo que esto te molesta al corzo ya porque se da con el ojo y tal pero también podría cascar por abajo hemos visto que la malla esa no sirve de mucho tampoco marca el territorio y si pones 3 o 4 pues te los va a perjudicar si pones 200 pues te va a perjudicar 3 o 4 el efecto será más reducido pero no, claro si quieres poner unos cada año pues te los va a jorobar todos pues te vas a ver pues te vas a ver